Esta semana le pedimos duro al trabajo, así que estamos activos escuchando la Sónica. Y este tema, un junte cabrón. 3, 2, 1, ¿cómo dice? Y yo no sé si ella piensa en mí, como yo pienso en ella, en ella. Ahora tengo que olvidarme de ti, como una botella. Ya tú sabes que venimos por ahí, trabajando duro. Sigue escuchando Platónico. J-Way, let's flow music forever.